Tengo de visita en cabina a Froilán Gámez Gamboa, candidato a diputado federal del Partido del Trabajo por la vía de la representación proporcional de la circunscripción 1, que la conforman los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sonora y también el estado de Sinaloa. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás, Froilán? Pues muchas gracias, Karina. Así es, son ocho estados los que esta circunscripción incluye. Yo originario, pues aquí de Hermosillo, Sonora, pues va a ser un honor poder llegar a la Cámara de Diputados y representar a todos los honorenses, pero también pues a todo el país, ¿no? Oye, estaba viendo que te tocó, bueno, hay una nota por ahí que circulaba y que la retomó Froilán Gámez Gamboa, fue el hermosillense, porque es hermosillense, que rescató a Evo Morales, este joven recibió la encomienda de brindar este apoyo diplomático, que en aquel momento también se lo compartimos por acá, al expresidente de Bolivia durante su traslado, que fue aéreo de México a, perdón, de Bolivia a México. Hace ya algunos meses, ¿qué fecha fue? Fue en noviembre del 2019. Ya, qué rápido, ¿verdad? Ya, pues se pasa rápido, ya hasta hubo elecciones en Bolivia y volvió a ganar el partido del expresidente Evo Morales. Y sí, pues fue una encomienda diplomática, pues, complicada por todo lo que ya muchos conocen. Por la situación en este momento. La situación en ese momento en ese país, en Bolivia, pero además una situación también complicada personal. Mi hijo tenía tres días de nacido. Híjole. Cuando me avisan en la noche, acabamos de salir del hospital en la mañana, entonces pues había muchas emociones ahí mezcladas, ¿no? Pero bueno, siempre con la encomienda de servir al país en lo que nos han, tareas que nos han asignado y lo logramos con mucho éxito. ¿En ese momento estabas en qué cargo? Yo era el director de Asuntos Especiales de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok, que es parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en aquel momento. Ahorita, bueno, estás en otra etapa y para eso queremos platicar contigo, como lo hemos hecho con otros candidatos o aspirantes a algún cargo público. En este caso, pues, estás para diputado federal. Eres Hermosillo, platicamos un poquito de ti. Sí, soy de Hermosillo. Está sonando por ahí un teléfono. Hermosillente, pues, de nacimiento y acá, pues, hice toda mi formación académica también. Y bueno, estuve en varios cargos dentro de la Administración Pública Estatal. ¿Egresado de dónde eres? De la Universidad de Sonora. ¿De qué carrera? De Economía. Ah, muy bien. Siempre fue mi pasión la Economía, los números, el desarrollo, porque son dos vertientes que llevan la Economía. Sí, la Economía. Pero es una carrera muy amplia y también somos muy pocos los que egresamos de esa carrera, ¿no? Y bueno, también he llevado a cabo mi carrera profesional dentro del Servicio Público Federal en varias dependencias, como lo ha sido la Sede Sol, la Secretaría de Educación Pública, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Has tenido experiencia? ¿Cuántos años tienes, Ruy? Treinta y seis. Estás jovenazo, de alguna manera, todavía, padre de familia, con experiencia en cargos ya a nivel federal y decides optar ahora por esta aspiración, ¿es una aspiración a un cargo público? Es una aspiración y una oportunidad que se me ha brindado. Empecé a hacer un acercamiento con el partido desde hace tiempo atrás y bueno, ahora que se vinieron estas elecciones, pues empezaron a platicar conmigo y en base al trabajo realizado, y tanto de mi servicio público como en la labor social, pues se me brinda esta oportunidad y no la podía dejar pasar porque es una etapa en donde se puede apoyar a muchísimas personas, ¿no? Y el poder transformar, seguir también la transformación que inició el presidente de la República, entonces ahí vamos a estar para apoyarlo. Froylan, cuando hablamos de este cargo de representación proporcional de la circunscripción 1, la conforman varios estados, nos comentas, son varios estados, ¿qué diferencia tiene este cargo a otro de diputado, por ejemplo? Bueno, sí son ocho estados, los que mencionaste tú al inicio de esta entrevista, y la diferencia es que con los votos que le dé la ciudadanía al partido del trabajo en lo federal, es como se van asignando los diputados por representación proporcional, en esta ocasión yo voy en el número 2 de la circunscripción. O sea, tienes mayor posibilidad, ¿verdad? Exacto, sí, entre los primeros números son la mayor posibilidad, en el número 1 va una mujer, y en segundo lugar tu servida. Con la paridad, como tiene que ser. La equidad y la paridad, cada elección se va turnando, es la siguiente tocará un hombre, encabezar. Y luego una mujer en segundo. Así es, es correcto. Entonces, eres de Hermosillo, pero has tenido la experiencia acá. Obviamente, este 6 de junio, la invitación de todos, lo que hemos estado diciendo acá, es a salir a votar. Independientemente por qué partido, por qué candidato, pero ¿por qué tendría que votar la gente por ti? De pronto uno dice, pues ya no les volvemos la cara, decimos a los diputados locales, a los diputados federales, a veces ni a los senadores. ¿Y cuál es el compromiso que tú tienes para pedir el voto a las personas que te escuchan esta mañana? Yo he estado pidiendo el voto por el Partido del Trabajo, lo he estado haciendo a lo largo de toda la circunscripción, y también obviamente aquí en mi entidad, en Hermosillo, Sonora. Y mira, somos una cara nueva, somos jóvenes, hay muchos jóvenes dentro del Partido del Trabajo, con mucha capacidad y con mucha visión de futuro, ¿no? Sí es cierto, la gente tendrá que evaluar todos los perfiles, y yo creo que la mejor manera es exigir votando, ¿no? Yo creo que el que vota le da las posibilidades delante de exigir, y bien también hoy las urnas, pues es refrendar a quienes sí sirvieron y a quienes no, ¿no? Para eso es este poder de la votación. Y bueno, el Partido del Trabajo trae una visión, pues, de desarrollo social, tiene un solo pacto, que es con la ciudadanía, y con ellos es con quien debemos estar. Yo he estado en muchas ocasiones apoyando a muchísima gente, desde lo particular, desde mi ámbito y en lo personal, y siempre que he podido lo he hecho, y eso es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Ayudar, pero también contribuir a que el desarrollo social y tengamos mayor desarrollo social, pero disminuir la desigualdad que existe en nuestro país. Esas serán mis primeras luchas dentro de la Cámara, y pues para ello esperemos llegar en esta legislatura que va a seguir. Y en relación a los compromisos que harías con los honorenses, porque si bien son muchos estados a los que tendrás que, no sé si ya recorriste algunos o los ocho. Sí, 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 varios. O cómo andes con la agenda, porque acá en poquitos días, pero particularmente con los honorenses, porque pues no nada más es a la gente de Hermosillo, que vamos a ver en la boleta. Claro, mira, tengo varias demandas que quisiera encabezar, y que lo he hecho en reuniones con muchos amigos y sectores aquí de Hermosillo y de Sonora, ¿no? Me reuní con muchos evangélicos que me piden bajar las tarifas eléctricas de los centros de culto. Si bien es cierto, es un servicio para la ciudadanía, no pueden estar catalogados pues como un comercio, ¿no? La ciudadanía tenemos que tener estos espacios para reflexionar o para meditar o para lo que lo necesitemos, y será una lucha que encabezaré, y me lo ha pedido mucho la comunidad aquí de Hermosillo, pero también a lo largo de las circunscripciones, es un tema que yo no lo traía, pero lo estoy tomando. Lo estás retomando de las demandas que has escuchado. Así es, traemos otros temas que impactarán evidentemente a Hermosillo como partido, como es el hambre cero, no podemos permitir que haya niños con necesidad de hambre, impulsaremos una ley para que esto no suceda, y bueno, el partido encabezará una lucha que anteriormente en México así era, el IVA al 10%. Hemos escuchado esta campaña, ¿verdad? Así es, la traen algunos otros partidos, pero en específico el PT la trae fuerte, y queremos impulsarla, y traemos ya estudios además, por ejemplo como el caso de la zona fronteriza que se les bajó el IVA al 8%, no hay un decremento de la economía, sino todo lo contrario, es un efecto multiplicador. Analizamos por ejemplo la ciudad de Tijuana, se le incrementó el empleo en un 2.2%, el consumo incrementó sustancialmente, entonces no es, muchos dicen, no, porque no vamos a tener, no, sí hay, porque se genera un efecto multiplicador en la economía, y un consumo mayor, ¿no? Y luego tú siendo economista, pues me imagino que tú estás inclinando también por temas en ese sentido. No, bueno, tenemos que hacerlo. Y tenemos un pendiente con toda la sociedad que también impacta a los hermosillenses, impacta a mi generación, pero también impacta a una generación de adultos mayores, que son las pensiones. Hay una, pues hay una ley pendiente que es reformar las semanas cotizadas para que más personas puedan acceder a una mínima pensión. Imagínate, en la situación que están ahorita, no van a acceder nunca a ella. Es un programa que ya está también encabezando, bueno, hay algunas ocasiones del gobierno federal. Es un programa, a lo mejor lo ves tú como un programa social, pero esto es una reforma a la ley de pensiones, ¿no? Que está ahí pausada y que hay que entrarle con todo porque es por el beneficio de mi generación, pero también de generaciones de adultos mayores que ya están en el limbo y que hoy no aspiran a nada de eso, ¿no? Tenemos que impulsarla fuertemente. Y otra como partido es un México conectado, ¿no? Queremos que el internet, si bien en las plazas públicas, sea gratuito, pero cuidar que se le dé el mantenimiento necesario y no se quede como un elefante blanco ahí el aparato y nadie se pueda conectar. Sobre todo en este tiempo de pandemia hemos visto las dificultades de muchos jóvenes, muchos niños de no poder conectarse o que no haya la posibilidad en su casa de tener internet. Tenemos que aspirar a un internet gratuito y de calidad, ¿no? Que de hecho Hermosillo y Sonora son de los estados y los municipios mayormente conectados a nivel nacional. Es correcto. Perdón, Freulán, el mensaje le quedaría a la gente. ¿En qué colonia creciste acá en Hermosillo? Para ver si alguien se identifica. Pues esperemos, estoy muy pegadito a una colonia famosa que fue, ¿qué es? La ley cincuenta y siete, pero mi colonia se llama Francisco Villa. Ah, ok. Ahí está el hospital infantil, al norte de la ciudad. ¿Ahí creciste? Ahí he crecido, ahí he vivido, ahí está mi madre, mi padre y ahí sigo siempre. ¿Radicas ahorita en la ciudad? Aquí, allá. Aquí, allá. Por todos lados, en Sinaloa, vengo de Sinaloa, este, bueno, donde me necesiten además, ahí estaré y quiero, pues, cambiar el rostro de muchos ciudadanos que dicen no creen en la política, espero yo poder serles y no fallarles un rostro nuevo y diferente. Bueno, pues ahí está el exhorto en invitación también para la población, algo que quieras decirle al auditorio antes de despedirnos. Pues nada más que esperemos que este 6 de junio nos refrenden su apoyo como partido del trabajo. Si su servidor llega, aquí me verán, como dices tú, no sé de los que se esconde, ni de los que no vuelve, aquí, aquí estaré siempre y espero volver contigo para darte resultados. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias y mucho éxito porque acá han bien poquitos días. Ya, estamos a punto de cerrar. Estamos en las últimas. Gracias a Proilán. Muchas gracias a ti, Karina. Proilán Gámez Gamboa es candidato a diputado federal del Partido del Trabajo por la vía de representación proporcional de la circunscripción 1.